El presidente de la Asociación de Fraternidades Folclóricas de la Virgen de Urcupiña, René Valdés, entregó la imagen de la Virgencita a las autoridades presentes al lanzamiento de la festividad 2016. Estamos comenzando nuestra mayor fiesta, que mostramos cada año con el cariño de cada uno de nosotros, como quillacolianos, a recibir a todas las personas que vienen a disfrutar de lo que es nuestra Virgencita de Urcupiña, nuestro quillacoyo, nuestras fraternidades y nuestras lanzas que mostramos en el día 14 y 15 de agosto. Con la veña de nuestras autoridades también, vamos a hacer entrega a nuestras máximas autoridades hoy día de la imagen de la Virgen de esta gestión.